¿Qué es la cuestión de la COVID-19? No lo creo, no creo que vaya a haber apertura. Es beneficioso para Piedras Negras, no es beneficioso para Iglesias Paz, está causando un gran daño a Iglesias Paz, que esté cerrada la frontera. Ya hay negocios que se han cerrado. Esperemos que ya pronto se vuelva a haber la apertura. Lo que no creo que reconocen en Washington, en la capital de los Estados Unidos, y los oficiales federales, es que aquí somos realmente, somos una economía en los dos lados de la frontera. Y nos alimentamos unos a los otros, y nuestras economías están ligadas.